¿Cómo fue el origen de Odiseo? Pues mira, el origen de Odiseo se remite a el año 2010-2011, ahí nos juntamos a tocar, porque teníamos un proyecto pasado entre Edgar, Manuel y yo, que somos bajo, batería y guitarra. Decidimos seguir tocando juntos, antes hacíamos música en inglés, nos mudamos al español, así fue como surgió Odiseo, con nosotros tres, después se fue uniendo Rodolfo, que es el tecladista de la banda, y de ahí para adelante empezamos a ver cómo nos comportábamos musicalmente, si nos llevábamos bien, si hacíamos click o no, hicimos un año previo a lanzar música para conocernos, todo esto sucedió en el municipio de Catepec, en el Estado de México, allá estuvimos los primeros años de la banda, y saliendo a buscar oportunidades con esas primeras canciones que componíamos y que grabábamos en el año 2011 a 2014, y eso, siempre la tendencia musical de la banda fue hacer rock alternativo en español, y con unos tintes ahí de balada romántica, mucho drama, de repente nuestras canciones, el nombre de la banda surge por la fusión de dos palabras, que es el odio y el deseo, que es la temática normal de nuestras canciones, y así fue como empezó la banda, hace ya, ¿cuántos años son? 13, 14. Ah, vale, bastante tiempo, ¿y por qué odio? Bueno, ya no hay tanta temática de odio, creo que ya somos más maduros, más grandes, pero al inicio de la primera etapa de la banda, pues uno es joven, ¿no? Tiene muchos arranques, muchos impulsos, o uno está muy confundido con lo que siente, entonces de repente había como estas posturas contradictorias que al mismo tiempo congeniaban bastante odio y deseo, y las letras hablaban mucho de eso, ahora ya es menos, ahora ya es más amor, más amoroso, precisamente ahorita acaban de sacar su disco Tormentas Inesperadas, ¿verdad? ¿Y por qué Tormentas Inesperadas? ¿De dónde viene ese título? Las Tormentas Inesperadas quisimos ponerle así por las situaciones que se presentan en la vida, que normalmente son inesperadas porque no planeas que te pasen cosas malas, ¿no? O sea, un divorcio, un rompimiento, la muerte de alguien, y también haciendo una analogía un poco más profunda, y también mencionando otros temas que no hablan precisamente de tragedias, muchas veces las tormentas limpian, ¿no? El agua limpia, y hace que renazcan nuevos frutos, nuevas flores, y entonces va un poco por ahí el porqué de eso. Hay unos contrastes, entonces, ah, ok, ok. Y las canciones de este disco, platíquenme, ¿son experiencias personales o todo es ficticio? Yo creo que hay de todo. Muchas de las canciones, nosotros como autores, Juan o yo, pues las vives, ¿no? Y todo eso que te está pasando en tu vida, pues no se lo puedes contar a cualquier persona, o como, o te reservas muchas cosas, y nosotros tratamos de plasmarlo en letras, ¿no? En canciones. Unas verán la luz, otras no. Unas están en los discos, unas se quedarán ahí todavía archivadas. Pero sí procuras, de repente, escribir lo que te está pasando, ¿no? Pero creo que con el paso del tiempo hemos aprendido también a ser muy buenos lectores de nuestro entorno. Y aparte de contar historias que nos pasan a nosotros, también hemos aprendido a crear historias acerca de experiencias de otras personas que nosotros hemos sido parte, a veces, ¿no? De eso hemos estado al lado, de ciertas gentes que viven una u otra situación, y nosotros nos inspiramos también en eso, ¿no? No necesariamente nuestras canciones narran nuestra historia, la mayoría sí, pero en otras hemos aprendido a contar la historia de alguien más. ¿Y estas canciones archivadas de las que hablas, algún día verán la luz o se quedarán simplemente ahí como desahogo? No lo sabemos, pero todo ocupa como su lugar dependiendo el tiempo, ¿no? Hay canciones de este disco que las consideramos archivadas para el disco anterior, ¿no? O sea, que no compatían con el universo de lo que hablaba todo, que es el disco. Y las dejamos como de, ah, bueno, luego será su momento. Y de repente, Daniel llega, o yo, o Rodolfo también, con una nueva propuesta de la misma canción, de que lo refresco con esta parte, o se cambió la letra en este sentido, y ya encaja mucho más en la etapa en la que estamos viviendo ahora. Ok, bueno, esperemos que pronto salga esta canción. Y, bueno, cambiando un poquito de tema, vi que apenas tuvieron una firma de autógrafos. Sí. ¿Cómo les fue? Súper bien, porque hicimos una conferencia de prensa previa a nuestro concierto en el Auditorio Nacional, que es el 17 de agosto, y decidimos juntarnos con los fans de la banda, que nosotros siempre hemos sido una agrupación muy cercana a nuestra gente, y ya tenía rato que no hacíamos una firma de autógrafos en Ciudad de México. Y nos fue súper bien, o sea, siempre tienes la expectativa corta, porque, pues, es lunes, nuestros fans... Horario Godín. Horario Godín, ya no salen... Antes eran estudiantes y no les importaba si iban o no a la escuela, ahora ya tenían que pedir permisos, ¿no?, para salir. Y todo lo contrario, o sea, mucha gente... Vieron la manera de cómo, pero... Vieron la manera, muchas horas firmando autógrafos con ellos, tomándonos fotos, y es cansado, pero, o sea, nos dedicamos a esto para que sucedan cosas así, ¿no? O sea, si a la gente no le gustara tanto lo que hacemos, la verdad es que no estaríamos haciendo este tipo de conciertos, ¿no? Y creo que es una forma de pagarles también lo chidos que son al escuchar nuestra música, al comprar boletos para los conciertos, y cada que podemos lo hacemos, juntarnos con nuestra gente en firmas así. Sí, yo creo que es algo muy bonito ustedes, tanto como artistas, pues, empezar a conocer a su público como los fans, o sea, llegan, ven a su artista favorito así súper alocados, y platíquenme, ¿cómo los vieron a ellos? ¿Pudieron llevar algún regalo? ¿O no aceptaban regalos? No, sí, nos llevaron una serie de presentes bien bonitos, guitarras también, instrumentos musicales para que firmáramos. También es muy como enternecedor de que muchos fans que sí ubicamos ya de Hueso Colorado desde hace años, que conocimos como novios, ya llegaban con sus hijos ahora, ¿no? Y que también a los niños les guste Odiseo, pues es una muestra como de fidelidad a la banda, y eso hace que valga como todo la pena, ¿no? Que nuestra música ya pase a una segunda generación, es muy impresionante. ¿Y creen que esta firma de autógrafos se pueda replicar en varias partes de la República? Pues mira, nos encantaría, yo creo que nos hace falta esa cercanía con el público fuera de Ciudad de México, pero nunca lo hemos intentado, porque cada que hacemos giras, viajamos y siempre llegamos el mismo día que tocamos a las ciudades y nos vamos amaneciendo, ¿no?, al día posterior. Creo que sí nos tenemos que dar el tiempo, es decir, reconozco que tal vez es una de las cuentas pendientes que tiene Odiseo con su público fuera de Ciudad de México, porque yo creo que sí hay mucha gente esperando que nos demos el tiempo de firmarles, de tomarnos una foto y lo tendremos que hacer. Eso espero, porque de parte sí tienen varias presentaciones, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Querétaro, entonces pues espero que algún día se junte todo y se pueda. Ahora, ¿y ya han ensayado en el Auditorio Nacional? No, nunca hemos... ¿Pero ya han entrado? Ya, entramos a hacer unos videos promocionales, la verdad es que se siente impresionante, digo, hemos ido muchas veces de público a muchos conciertos en la Auditoria, pero ahora estar ahí abajo, ya de frente a las butacas y ver lo imponente que es el venue se siente muy bien, pero fíjate que es el concierto, digo, hemos tenido varios en recintos importantes, festivales, todo también fuera del país, pero es el primer concierto que creo que estamos más tranquilos, como que hubo mucha planeación, mucha antelación, hubo mucho ensayo, hace un año que sabemos la noticia que nos íbamos a presentar ahí, entonces creo que estamos como, estamos llegando bien, sin cansarnos, sin perder el aliento a la fecha y eso pues no es poca cosa, ¿no? No, no, porque aparte es la primera vez que se presentan ahí, ¿qué tal, cómo se siente? Se pararon en el escenario, vieron lo enorme que es, ¿qué sintieron al verlo? Ahorita vacío, pero el 17, ¿verdad? 17 de agosto, ya llenísimo. Pues si te sacas de onda, ¿no? Con el tamaño, con lo emblemático que es, porque si hemos tocado para mucha más gente, en festivales, en eventos gratuitos, como sea, pero de repente ves ese pasillo que está en los camerinos donde están todas las fotografías de los artistas que han pisado ese escenario y por todos lados detrás de lo que uno conoce como en el Auditorio Nacional, o sea, te vas a más pasillos y todavía hay más memorabilia de las cosas increíbles que han sucedido ahí, ¿no? O sea, y son generaciones y generaciones de artistas que han construido su carrera ahí. O sea, hay artistas que nada más hacen Auditorios Nacionales, ¿no? Y que no pisan otros lugares en Ciudad de México más que Auditorio Nacional. Y eso es lo valioso, ¿no? Porque ya somos nosotros parte de esa historia porque lo que más impresiona es que de repente ves la foto y así de Luis Miguel, este, 30 fechas, ¿no? O sea, Café Tacuba, 2000, tal, 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 ¿no? O sea, y esa es la meta, seguir, ¿no? Lo que nos motiva. Llegar, o sea, está chido llegar, pero lo bueno es mantenerte, ¿no? A ver cuántos auditorios logramos en nuestra trayectoria de aquí en adelante y entre otros recintos, ¿no? Pero creo que el Auditorio Nacional sí es uno de los, o para mí, el más emblemático que tiene el país. Pero bueno, será el primero de mucho. Sí, así será. Y, este, al ser su primera visita en el Auditorio Nacional, ¿habrá alguna sorpresa por ahí? ¿Alguna grabación para un video musical? No, nos quisimos como saltar esa parte de grabar el auditorio porque es demasiada, demasiada logística. También es como algo obvio, ¿no? O sea, algo que nos gusta mucho de la carrera de Odiseo es que siempre intentamos sorprender a la gente. Entonces, como que cuando es la primera fecha, no venía tan grande, todo el mundo lo graba, ¿no? Y hace lo que antes era como un DVD. Y nosotros no quisimos hacerlo así. Quisimos, este, planearlo para que la gente lo disfrute realmente porque nuestro show es justo para el auditorio. Todo el acomodo de luces, todo el espectáculo que vamos a dar es para en vivo, ¿no? De repente, cuando intentas grabar eso, no se ve como lo deseas en una cámara. Tienes que hacer algo especial diseñado para las cámaras. Entonces, nosotros es como que la gente lo disfrute ese día, que canten, que nosotros también lo disfrutemos de nuestra primera vez, que estemos como tranquilos, sin la presión de que hay una grabación de audio y de video. Y ya será en otro momento que hagamos algo realmente para que se quede viviendo de manera digital en YouTube o cualquier otro lado que pueda estar. Sí, creo que es más importante, mejor disfrutar su primer auditorio. Y, bueno, este, les acabo de mencionar las fechas que tienen para varias partes de la República, pero aún seguirán sacando fechas para más estados. Sí, o sea, todavía tenemos en el calendario cosas que no se han hecho públicas. Pero como acabamos de sacar el disco Tormentas Inesperadas, pues la gira empieza en Guadalajara, después pasa por Monterrey. Y después de ahí, no frenarnos mínimo en un año y medio, ¿no? Hasta que este disco esté bien tureado, bien, este... Exprimido. Sí, hay que viajarlo, hay que darle su vida al álbum y para eso hay que llevarlo, hay que acercárselo a la gente porque no todos tienen la oportunidad de venir hacia México o acercarse a las grandes ciudades como Monterrey y Guadalajara. Entonces hay que buscar la oportunidad siempre de acercarnos a la gente que pide Odiseo en sus ciudades. Y esa labor, pues, lleva un poco de tiempo. Entonces vamos a estar un buen rato de tour a partir de estos conciertos de posteriores al Auditorio Nacional. Ok, ¿y en algún punto les gustaría regresar a su punto de origen que es de Catepec? Sí, sí y no. Digo, nunca nos hemos ido, digamos. Edgar, el bajista de la banda, sigue viviendo allá. Yo que crecí en el municipio, ya no estoy de ese lado, pero las casas de mis papás siguen ahí. Entonces como que todavía sigue muy cercano, ¿no? Es como que esa relación que tenemos con el municipio de Catepec. Lo que sí me gustaría es que tal vez hacer algo importante allá, ¿no? Algún concierto. Pero también creo que, bueno, no lo he detectado, pero creo que no todo mundo sabe que somos allá, ¿no? O sea, creo que no hay como una bandera. Así que, ah, bueno, los Odiseos son de Catepec. Son de Catepec. Claramente la gente que le gusta la banda lo sabe, pero no es como un chisme ahí de conocimiento público. Nos encantaría porque estaría padre, ¿no? Hacer algo para la gente de allá. Seguro en algún momento va a suceder, pero creo que también es parte de nuestro trabajo seguir difundiendo el mensaje de que artistas surgidos de ese municipio están haciendo las cosas chidas ahorita. Claro, claro. Y regresando un poquito al Auditorio Nacional, ¿qué canción a ustedes les hace mucha ilusión tocar así ahí? O sea, que digan, esta canción yo la quiero vivir ahí, la quiero sentir. Creo que cada quien tiene la suya. Ahorita a mí en lo personal es una del nuevo disco que se llama Lo que quieres con él. O sea, de hecho sería la primera vez que la toquemos. Pero, no sé, también hay unas que sé que es garantía de que se va a caer como el Auditorio con esa canción. O sea, por ejemplo, Los Imanes, ¿no? Que es como la canción más importante de nuestra carrera. Yo creo que va a ser un momento muy especial por ser el Auditorio Nacional. Claro, claro. Y bueno, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué diferencias se encuentran entre el odiseo de ahora 2024 a de hace 10 años, en 2014? Yo creo que sí hay muchas, muchas diferencias. O bien, el profesionalismo con el que tomamos ahora nuestra carrera. Si hubiéramos sabido hacer las cosas que hacemos ahora hace 10 años, tal vez nuestra carrera hubiera avanzado mucho más rápido, ¿no? En aquel momento. Yo creo que nada más eso, ¿no?, a nivel conocimiento, a nivel sabiduría de nuestra edad, nos ha llevado a convertirnos en otro tipo de personas, ¿no? O sea, somos mucho más serenos con lo que queremos, con lo que soñamos. Obviamente hemos ido cumpliendo metas que nos dan esta tranquilidad de saber que hemos hecho las cosas bien. Pero el odiseo del pasado también era muy lindo, ¿verdad? Era mucha la... como esa inocencia de... desde no saber qué va a pasar, ¿no? De hacer nada más música y que el universo decida a dónde te va a llevar, ¿no? Ahora ya no es así. Ahora ya sabemos que sí llegamos a ciertos lugares y que ahora necesitamos caminar por otros lugares para que esto se siga consolidando. Yo creo que es muy paro del pasado odiseo. Hubiera estado más chido si tuvieramos la sabiduría de ahora. A toda la gente del capitalino, a los fans de odiseo, los invitamos el 17 de agosto al Auditorio Nacional. Quedan muy pocos boletos, en verdad. Así que no se lo pierdan, vayan por el suyo. Y también a que escuchen a nuestro nuevo disco, Tormentas Inesperadas.